El virus del papiloma humano es el tema eje de una campaña que se ha puesto en marcha de manera conjunta entre integrantes de la Cátedra de Virología de la Carrera de Microbiología de nuestra Universidad y Unirío TV. Para conocer al respecto, hemos convocado a dos de los integrantes de este proyecto. Se trata de la doctora Cristina Torres, ella es directora de la propuesta y vino junto a un alumno estudiante ya de quinto año de esta carrera. Se trata de Matías Cárdenas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Bueno, les contábamos a la gente al inicio de nuestro programa que la idea es que el alumno adquiera no solamente competencias en cuanto al conocimiento, sino también la habilidad de socializar, de transferir ese conocimiento. Eso fue así. Surge de esa iniciativa, surge de esto. Sí, en realidad es un proyecto para mejora de la enseñanza de grado. Y en nuestra reflexión como docentes hemos planteado esto. Son estudiantes excelentes que llegan a un conocimiento disciplinar puro, de alto nivel, pero con esta falencia de contextualizarlo y socializarlo. Entonces, nos planteamos como docentes qué herramientas estábamos brindando en nuestro grado para que ellos pudieran llegar a ese espíritu crítico y si estábamos realmente nosotros colaborando desde esa instancia. Entonces, como inquietud era tratar de pasar este conocimiento disciplinar tan puro desde lo micro, eso de conocer la partícula viral, el impacto que tiene la salud pública, tratar de transferirlo a través de un diseño de un material de divulgación. Y fue así como surgió en el cuatrimestre pasado esta propuesta del HPV y particularmente también del HIV, que bueno, que saldrá en el próximo tiempo. O sea que la idea fue hacerlo a través de una campaña, inicialmente, ¿no? O paralelamente a otras acciones que se desarrollan. En realidad no vimos ni pudimos establecer hasta dónde podría llegar la magnitud de esto, el impacto que va a tener y el manejo de las redes sociales y demás. Todo esto nosotros no lo dimensionamos, ni tampoco hasta el momento. sino que era como una tarea de devolución que hacemos desde la cátedra en un trabajo conjunto, que no estamos solamente los docentes, sino que participan profesionales de Unirrio TV y con una asesora pedagógica también que tenemos. Matías, vos como estudiante, ¿qué te ha permitido participar de la puesta en marcha de esta campaña? Sí, la propuesta de hacer el video está enmarcada dentro de una cátedra que estamos haciendo de manera optativa y creo que yo como estudiante siempre celebro estas instancias porque creo que la formación del estudiante tiene que ser académica y también acompañada con una mirada mucho más crítica. Y creo que todas estas actividades, ya sean los proyectos de PYMED, prácticas sociocomunitarias, proyectos de extensión, tratan de buscar esto, de generar un estudiante mucho más crítico, un estudiante que tome decisiones, siempre favoreciendo a la mayoría. Y creo yo como estudiante siempre voy a celebrar y voy a participar en estas instancias que me permiten a mí formarme de una manera mucho más crítica y a mí a su vez brindarle algo a la sociedad, como decía al principio. Dar nuestro conocimiento, que es muy académico, estamos académicamente bien formados, pero no sabemos a veces cómo utilizar esa información. Cómo acercarlo, ¿no? Cómo compartirlo con el otro. Compartirla y trabajarla en algo que nosotros creemos que es una problemática, que está teniendo en nuestro campo de la universidad, a nivel mundial y a nivel nacional, el HPV está teniendo un auge muy grande y nosotros sabemos el conocimiento y creemos que con una campaña se puede disminuir. Y a su vez, con los recursos que tenemos que nos brinda nuestra universidad, trabajar con eso. El virus del papiloma humano es una de las enfermedades que ustedes abordan. ¿Cuáles son las otras que podrían estar formando parte de una campaña de información y de prevención? Particularmente, algo que para mencionar ahora, los estudiantes de virología que están en cuarto año también están trabajando en trata de este proyecto. Y uno de los temas importantes es la vacunación. O sea, el acceder, el optar, ¿cumplo con el calendario de vacunación o no lo cumplo? Entonces es un problema social bastante interesante que genera cepas resistentes en una población y eso trae un impacto en salud pública bastante importante. Entonces, bueno, ellos están trabajando en esta instancia. La temática la eligen ellos. Lo que pasa es que en el quinto año estamos trabajando una virología más de diagnóstico y aplicada a la salud humana. Entonces, por eso fue el tema de HPV que tiene muchas cosas novedosas, como por ejemplo que desde el año pasado se implementa la vacuna para varones, algo que estaba muy destinado a las mujeres, ¿no? Porque lo padecían mucho más en cuanto a su sintomatología. Pero en realidad, bueno, si bien es menos frecuente la sintomatología y la posibilidad de tener cáncer para el hombre, sí lo distribuye y lo mantiene en la naturaleza. Entonces, una forma de erradicar un virus es esa, es la vacunación. Bueno, eso fue lo más novedoso que teníamos. Y bueno, también tomar conciencia del HIV, que es algo cotidiano que se habla todos los días, pero que en realidad no se toma conciencia de si realmente nos cuidamos o no. Entonces, como era un diseño propio de ellos, el trabajo que ellos ejercían a través de este material, lo tomamos como valioso también. Con respecto al virus del papiloma humano, la vacunación es tanto para varones como para mujeres. En el caso de los varones, ¿es igual que en el de las mujeres? ¿Hay una edad límite para hacerlo? La vacunación se implementó el año pasado, a partir de los 13 años. Nenas y nenes se tienen que ir al centro de salud, es obligatorio, está dentro de la cartilla. Y por eso un poco... ¿Y el plazo estipulado? ¿Solo 13 años? Son tres dosis. El plazo, me refiero a etario. ¿La edad de 13 A? Eso ya queda criterio del médico. O sea, del pediatra que tome la decisión de vacunar a alguien mayor. Hay que hacer la consulta si en caso de que la persona ya haya excedido a los 13 años, 14, 15, solamente con autorización del médico. Sí, sí, sí. El pediatra va a aconsejar siempre. ¿Y decías, Mati, que son tres dosis? Son tres dosis. ¿En qué periodo de tiempo? Sí, en el periodo... Comienza una a los dos, tres meses y después los seis meses. Se va ajustando hasta llegar al año. En el caso de que... Bueno, en realidad las primeras vacunas no daban una buena respuesta, entonces se podía llegar a acreditar... A brindar una dosis más. Claro. Pero eso, bueno, queda de acuerdo a la respuesta inmune. Particularmente en los adultos. Matías, ¿con qué se encuentra la gente cuando accede a la información de esta campaña de HPV? Nosotros queríamos, un poco con la campaña, todo el mundo cuando escucha, o la mayoría de la sociedad cuando escucha de HPV directamente lo relaciona con el que es el cáncer de cuello uterino. Nosotros estamos viendo que hay un gran índice de casos con cáncer de pene, cáncer de orofaringeas, que vienen para el HPV. Entonces nosotros quisimos ver de si bien todas las campañas que hay van siempre abocadas a la mujer, que no solamente se encasillen eso, sino que también se empiece a trabajar en lo que es el hombre, porque también para contrarrestar esto que está sucediendo, ¿no? En la campaña también se muestra mucho lo que es el Papa Nicolau, que la mayoría de las mujeres a veces no van porque tienen miedo, porque duele. El Papa Nicolau es una técnica rápida que la hace un ginecólogo y no duele tampoco. Entonces queríamos trabajar esos puntos. Ampliar la información, ¿no? Que es tan escasa en este caso o que por ahí está tan llena de mitos o de preconceptos. Sí, eso. Bien, ¿cómo continúa esto a futuro? Y depende de los estudiantes y de nosotros como plantel docente de seguir reflexionando sobre nuestra práctica docente y particularmente tiene mucho que ver con el accionar de ellos. O sea, es como el grupo se manifiesta, es como el grupo lo va planteando dentro de lo que es nuestro programa de la asignatura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!